a Rodolfo Rivera que ya nos acompaña, como no, bueno pues vamos a continuar, continuamos con los temas para mi amiga Alexia de Colombia y para toda la gente hermosa que nos está escuchando desde Pereira, Colombia dos almas que en el mundo había unido a Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo dos almas en el mundo, había unido a Dios, dos almas que se amaban, eso es la gente de allá de Pasadena, California muchísimas gracias, para el Clarence, el hombre que ve doble de nuestro inmenso amor ¿Cómo se llama la rola chabuelo? Ya se me olvidó, por favor ponme en el privado por favor ¿Cómo se llama chabuelo? Jamás se vio un día en el camino que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de oro Esta para mi carrerito el presumido El pinche burgués La gente de Pasadena, California, Francisco Montiel Escuchando y trabajando al mismo tiempo, es todo papá Mejor fuera a morir Ahí viene su rolita, señora Luzma, ¿ok? Están y distante, odoremos a vivir ¡Gracias! ¡Gracias! Un día en el camino Agárrenle a su pareja y pónganla Pónganse a bailar, perdón Muy bonito acetato, favorito La gente de Pereira Así es Juanito, Juanitos Dejas Qué bonitos temas Ándale Así se llama Rodolfo Rivera, chécala bien, ¿no? Creo que no se llama así, ¿ok? Chécala Rodolfo Rivera Podemos ya vivir Qué bonito, qué bonito es lo bonito, jóvenes Para mi amiga Alexia y su abuelito Y toda la familia que está reunida Escuchando al Forix, muchísimas gracias De verdad es un placer enorme Que gente de tan lejos Se tome la molestia de escuchar A este servidor De veras para mí